Hoy estamos con Fernando, que viene de Mubit, él se va a presentar y nos va a contar qué hace esa aplicación tan maravillosa. Hola gente de TechCetera, bueno yo soy Fernando Garzón, soy el responsable de comunicaciones de Mubit para América Latina y estamos anunciando una actualización de Mubit que es una aplicación que ustedes pueden encontrar completamente gratuita en cualquier tienda de aplicaciones para cualquier sistema operativo y que les permite usar el transporte público de una manera más eficiente. En un sistema como el de Bogotá, por ejemplo, que estamos en una transición de un modelo tradicional a un modelo un poquito más organizado, es una aplicación ideal porque mucha gente no sabe dónde están los paraderos, dónde está el bus que les sirve, cuánto se va a demorar de un trayecto a otro, entonces esta aplicación no solo les ayuda a organizar la ruta, sino que les ayuda a organizar sus tiempos. Ustedes también tienen la opción, por ejemplo, de antes de salir de su casa, ya tienen una ruta predeterminada de su casa al trabajo, por ejemplo, la aplicación diariamente les puede decir cuál es la mejor ruta de ese día, porque el sistema de transporte se comporta de una manera distinta, puede ocurrir un accidente, un cierre de estación, un cambio en los modelos de Transmilenio, entonces la aplicación anticipadamente les dice que hoy no tomen la ruta A, sino que tomen la ruta B. Es una aplicación que se alimenta mucho de la información de los usuarios, entonces cuando ustedes la están utilizando y van en el transporte público con la aplicación abierta, ya automáticamente están enviando información a otros usuarios para que puedan usar el sistema de transporte. Ustedes pueden también hacer alertas, como por ejemplo que el bus va muy lleno, que hay un incidente con una ambulancia, con policía dentro del sistema, que la ruta no paró en el paradero donde tenía que haber hecho su parada, y toda esa información es lo que hace que la aplicación sea tan actualizada permanentemente, tan en tiempo real, porque tiene información generada por los propios usuarios, cuando se hacen el recorrido están ayudando a la demás comunidad. Ok, cuando usted dice que está en todas las tiendas de aplicaciones, por ejemplo los usuarios de Windows Phone la pueden encontrar? Si, estamos Windows Phone, iOS, Android. Ya Blackberry no? Ya Blackberry no. Ok, listo, otra pregunta, al igual que los usuarios que tienen discapacidad, por ejemplo los que caminan mucho y no pueden andar con el celular en la mano, ¿podrían activar esa guía voz a voz? Si claro, es simplemente que activen la opción de voice over o tal va que dentro de su celular, para que el teléfono quede modo audio, entonces les da toda la navegación por voz, lo pueden hacer de igual manera, también las personas que de pronto no son muy amigas de estar sacando el celular en la calle o algo así por temas de seguridad, pueden también planear sus rutas a través de la página web, que es www.movitapp.com. Ese Movit es M-O-O-V-I-L-A-T-A-P-P.com. Ok, buenísimo y cual es la, pues acá entre nos, cual es la funcionalidad, que más le gusta? A mi me gusta mucho la de la mejor ruta hoy, porque realmente es cambiar de, es cambiar la forma como de, voy a, voy para una reunión, llego lo que se demuele el bus, a decir voy para una reunión, llego en 30 minutos, con la certeza de que va a ser en 30 minutos. Ok, y si le pudiera cambiar o añadir algo, ¿qué sería? Es algo que ya de hecho estamos empezando a cambiar dentro de la aplicación, pues desde Israel, que es donde está el equipo de ingenieros, y es integrar el tema de las bicicletas. Movit es una aplicación que está muy enfocada en el tema de transporte multimodal, de hecho hoy en día desde la aplicación uno no solo utiliza, encuentra el sistema de transporte público, sino también uno puede hacer solicitud de taxi desde la aplicación para complementar el recorrido. En Medellín ya existe que uno puede saber qué bicicletas disponibles hay en la estación del metro, para que usted se baja del metro, toma su bicicleta y llega al lugar de destino. Me gustaría que en Bogotá también se pudiera hacer esa función. Buenísimo, una pregunta, no lo he hecho, he visto que se puede hacer lo del taxi, con qué empresa está vinculada la aplicación, con Taxi, IsiTaxi o como... Esto lo hicimos como a mediados del año pasado, a través de una alianza con IsiTaxi, y ellos son quienes operan el servicio, pero digamos que se pide desde la misma aplicación de Movit, no hay que salir a otra aplicación, sino desde ahí mismo se pide. O sea que si en algún momento llegan a normalizar Uber en algunas ciudades de Latinoamérica, ¿se podría pensar que llegue ahí o eso ya es pensar demasiado a futuro? No, es una aplicación que está disponible o está dispuesta a hacer algunos acuerdos y convenios con productos o servicios que le faciliten la movilidad al usuario. Finalmente, más allá de con quién se hace, es el modelo que se implemente y que al final el beneficio sea al usuario. Llámese un proveedor de servicio de bicicletas, de carro particular, el tema del carpooling, todo ese tipo de cosas es lo que se quiere venir integrando. Otra cosa es que también dentro de la aplicación ustedes encuentran los puntos donde se pueden recargar las tarjetas, que es otro tema del transporte, que a veces llega uno y no encuentra dónde recargar, y dentro de la aplicación ustedes ven los mapas, a ver dónde está el punto de recargar más rápido. Entonces en realidad es muy útil y la idea es que siga haciéndolo así cada vez. Perfecto, Fernando. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias.